Hola amigos de Youtube, bueno hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal Debo hacer algo rápido, pues hoy vamos a analizar las figuras reveladas o bueno que se revelaron de Godzilla vs Kong Que estaba planeando hacer el video ayer, pero sin embargo no pude hacerlo por... Bueno, no lo hice porque pues básicamente hasta ahorita, este, como se llama, decidí hacerlo porque no lo quise hacer Ayer era de noche cuando recién estaba preparando todo, pero bueno, ya me dejo si de más preámbulos comencemos Bueno pues analicemos la primera figura, la cual sería de Godzilla Que bueno pues la verdad en mi opinión yo no le veo ningún cambio, es decir, sí que le veo un poquito cambio de color Pero de ahí para allá el diseño sigue siendo el mismo que vemos en Kingdom the Monsters Salvo por las espinas dorsales, bueno este, las espinas pues de Godzilla Que sinceramente veo que tienen un color un poco más cristalino Pero no, no sé si sea solamente que yo veo ese color cristalino porque pues perfectamente parece que está prendiendo sus placas dorsales Pero se ve algo transparentoso, no como una figura completamente transparente, pero se ve algo transparentoso Este, de ahí para allá, sigo viendo que no, básicamente no he tenido cambios Salvo tiene el mismo diseño de la película de Kingdom the Monsters Pero eso sí, lo que yo le veo porque es una figura, no sé si de verdad así se vaya a ver el diseño Que la piel está un poco más clara, si tiene algunos toques, alcanzo a ver unos toques ahí marrones por la parte de la espalda Pero lo demás es un color claro Y las espinas pues tienen un toque como cristalino Pero no sé si esto nada más lo noté yo, no lo sé en la verdad, pongan en los comentarios si ustedes lo notan también Y bueno pues ya para terminar vamos a analizar a Kong Que bien este sí más o menos me llamó la atención Pues podemos ver que Kong básicamente ahí tiene como un pelaje gris O sea en la anterior era un pelaje marrón pero se notaba más el color marrón Porque aquí se nota un poco más el color gris porque pues básicamente de la edad ya le cayó a Kong También podemos ver la barba que se dijo que iba a estar Y también pues podemos ver que tiene una marca en el pecho como de batalla Que bueno o sea ya la habíamos visto en la película original O sea la película de Kong School Island Y bueno pues de ahí para allá la musculatura de Kong sí que se incrementó la verdad Se ve un poco más incrementado, un poco más intimidante en mi opinión Y bueno de ahí para allá pues no se le ve un poco más Solamente el pelaje y la barba y creo que la mirada un poco sí le cambió Pero de ahí para allá no tiene nada más de cambios Como se dijo que no iba a tener tantos cambios Y bueno pues no vemos que tiene su característica hacha O bueno de hecho no se sabe si es un hacha o bueno Supuestamente si se que es un hacha, un arma creada con no sé qué Con una espina de Godzilla la verdad no estoy seguro Pero bueno de ahí para allá no tiene más cambios Pero creo que estas dos figuras se ven geniales en mi opinión Ya quiero que salgan para que de inmediato las voy a ir a comprar Es más que seguro Y bueno pues por mi parte eso ya sería todo amigos Espero que les haya gustado el video Y como siempre no olviden darle like y suscribirse Nos vemos Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!